Gracias. 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 Entonces, vamos a volver a la pastora y ver que si algo ha sucedido en la iglesia, no ha sucedido en la iglesia de 15 o 17 veces. Entonces, vamos a ver que es un servicio de servicio. Así que es un servicio de servicio de servicio. Es una gran investigación de desarrollo de la iglesia de la iglesia. Y si vamos a ver, vamos a ver más en la iglesia. En la iglesia de la iglesia de 10 o 5 veces, vamos a ver más en la iglesia. En la iglesia de la iglesia, vamos a ver más en la iglesia de la iglesia. Vamos a ver más en la iglesia de la iglesia de la iglesia. La segunda cosa es que... ...es un servicio de servicio de la iglesia. Nosotros hemos visto la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. ...es un servicio de servicio de servicio. No se hubiera la iglesia en la iglesia de la iglesia. Se hubiera la iglesia de la iglesia de la iglesia, nos observamos en la iglesia. Se hubiera el servicio de servicio al alcohol. la ciudad de Guajara Pero si el mundo se ha visto en este caso, el mundo que el mundo es un amor y mucho más de la gente, no se ha visto en el mundo de Delhi. Y una última pregunta. El problema es que el problema es el problema de las cosas. Cómo es que la parte del Congreso o la BGP y la parte del gobierno, se trata de la gente, entonces, ¿qué se pasa ahora? Y ahora, ¿qué se pasa ahora? Pues, ¿qué pasa ahora? se ha llegado a la vida ¿y cómo se ha llegado? pero como es que el agua es un problema el agua es un problema el agua es un minuto entonces nunca ha llegado y la agua y la agua es un poco y el agua es un poco pero el agua es un poco pero cuando llega el agua pero hay que hacer precauciones porque ahora mismo la sistema de la sistema el sistema de la fuerza hay un montón de tecnologías que no se ha dado el sistema de la fuerza y se puede ver que el trabajo y no se puede y la solución si se puede hacer un buen trabajo para que se pueda hacer y el sistema de salud es igual importante y que se puede hacer un buen trabajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.